bueno esto es la última versión la última actualización que estoy preparando de mi software llamado x scripting que es un sistema de scripting bastante especial es difícil de explicar pero mezcla conceptos de los diagramas de flujo de la lógica boleana electrónica incluso con con bueno las funciones típicas de un lenguaje de scripting básico y en la última actualización he añadido capacidades gráficas nos permiten hacer pues cosas muy interesantes por ejemplo esto que dibujaría rectángulos de tamaño a la teoría bueno lo que voy a hacer es un sencillo juego juego muy primitivo una especie de ponjo break out o algo así vamos a ver nuevo reset tengo limpia la memoria y lo primero que voy a hacer es crear la escena voy a empezar metiendo tres rectángulos bueno sintaxis es bastante sencilla digamos primero se le pone una identificación para poder hacer referencia y luego especie de nombre de objeto no exactamente en realidad se guarda en un diccionario le voy a llamar por ejemplo borde borde de arriba va a ser 155 esto es el color posición x 0 posición y 0 tamaño x 640 tamaño y quiero que tenga 64 ahí está voy a crear otro por ejemplo borde de arriba borde de arriba voy a hacer un examen 155 boy non ее porde de arriba L 0 0, posición, 0, posición, tamaño X, 64, tamaño Y, toda la pantalla, es decir, 480 en vertical. Ahí está, voy a meter otro. Como el tamaño va a ser igual, lo copio. Y ahora lo pongo en posición X, 576, según tengo apuntado aquí. Uy, le he puesto el mismo nombre. Tengo que cambiar aquí a R. Order R. Vale, ya tengo los tres bordes aquí. Muy bien. Esto, bueno, luego yo creo que se ejecuta bastante rápido, pero luego puedo hacer que se ejecuten en paralelo. Es una de las cosas especiales de este lenguaje. Bueno, después de esto, tengo que crear la plataforma que va a ser el jugador. Voy a llamarle player, por ejemplo. Color el mismo, quiero que tenga un aspecto retro, aspecto del Pong clásico. Posición X, 288, según tengo apuntado. Posición Y, 384. Tamaño X, 64. Tamaño Y. Por ejemplo, 32. No, vale, no, 16. Igual queda mejor. Vamos a ver. Vale. Ahí tengo mi plataforma. Entonces, cada vez que le doy a espacio, si por ejemplo esto lo guardo, le voy a poner el nombre y le llamo PANG. Aceptar. Aceptar. Guardar. Si ahora, por ejemplo, cierro, ¿no? Le hago cargar. Cargo PANG. No hay nada dibujado hasta que le presiono espacio. Por ahora lo voy a dejar así. Luego esto lo modificaré. Vamos a hacer que se mueva la bola utilizando set rectangle. Y haciendo referencia al mismo rectángulo player podremos modificar sus valores de posición. ¿Vale? Voy a tirar esto para abajo porque voy a tener que crear variables que luego utilizaré para la posición. Entonces. Una variable va a ser la posición X del del player. voy a llamar POS X y esto es igual a hemos dicho que 288. Entonces cuando creo la escena POS X es 288 y el objeto player aparece en POS X vamos a comprobar que no se haya roto nada muy bien entonces para mover voy a crear eventos ok uno va a ser con la tecla A y otro con la tecla D bueno ahora tengo que en uno sumar y en otro restar entonces copio esto y esto mismo va aquí cuando pulso la A se activa aquí aquí la variable con la que tengo que operar es POS X y le sumo por ejemplo 8 vamos a probar y aquí le resto 8 y voy a crear otro rectángulo es el mismo se mueve están al revés no pasa nada así ahí está un movimiento mejor no sé si estoy demasiado arriba ves ahora atravieso las paredes claro porque nada le dice que no que no pueda si miramos en la memoria de pares vemos las variables y vemos como cambian ahora mismo no actualiza esto es un bug bueno algo inacabado que tengo esto lo lo arreglaré aquí sí aquí sí podemos ver cómo funciona el circuito y cómo funcionan las variables entonces venimos aquí me voy a poner en lo que quiero que sea la posición mínima y veo que estoy en 64 obviamente en la posición 64 pues voy a crear un comparador para cada uno de estos para que haga de límite entonces los comparadores esto es una parte bastante rara de de este sistema pero es fácil de entender le conecto aquí cómo funciona esto bueno en este caso a ver la D vemos que pone 8 y 4 pues este lado simboliza el 8 este lado simboliza el 4 y el de en medio simboliza que son iguales si el si el 8 es mayor se activará este lado si el 4 fuera mayor pues se activará este lado y lo interesante es que podemos utilizar variables así que pongo pos x coma 64 ok entonces si la si la posición x mira aquí ahora mismo son iguales vale pero si la posición x es mayor quiero que se mueva no vale es que al tenerlos al revés me crea una confusión interesante así que los voy a poner cada uno a su lado es una tontería pero estoy tonto es este en el que tengo que comprobar pos x y 64 64 entonces siempre que pos x sea mayor que 64 podremos restar vale ahora mismo no lo es así que no me voy a dejar y siempre que vamos aquí primero para allá hasta aquí posición x 512 entonces pues x coma 512 siempre que 512 sea mayor podremos sumar a pos x y así debería ya de funcionar como debe vamos a ver ahí y no me deja más ahí y no me deja más podemos ver como deja de mandar la señal cuando llega al límite porque son iguales podría incluso utilizar esto como disparador como gatillo de cualquier instrucción que se me ocurra me puede interesar bueno una vez hecho esto tengo que crear una bola sobre la plataforma y y luego darle movimiento bueno para crear la bola pues como cualquier otro primitivo crear rectángulo nombre bola color blanco posición x voy a utilizar por ahora la posición del de la plataforma aunque no va a quedar por lo tanto descentrado pero luego lo arreglaré posición y pues si la plataforma hemos dicho que está a 384 pues más o menos 374 que quede arriba tamaño va a tener pues 8x8 ahora veremos como queda vale ahí está sale muy cerca vale lo que voy a hacer es que se haga un poquito más arriba 170 ahí está y bueno tengo este problema ahora claro vale voy a hacer una cosa es meter un evento con load vale esto se va a ejecutar solo cuando cargue bien load esto ahora crear la bola lo voy a hacer en otro evento bueno por ahora por ahora tengo inacabado lo de lo de eliminar cables pero lo hago así y ahora elimino ese bloque y ya está es muy cutre lo sé pero bueno ahí está entonces ahora a ver que tal vale en lugar de 288 voy a poner pos x ok muy bien bien voy a tener que crear variables para la la bola entonces la posición x la posición y y la dirección x y dirección y del movimiento es lo que lo que necesito entonces voy a inicializarlas esto es importante en este lenguaje si no inicializamos como número una variable que vamos a utilizar como número funcionará como si fuera un texto un string esto es poco intuitivo pero pero bueno tampoco es un problema por eso he iniciado aquí pos x en 288 entonces vol x es igual a donde hemos dicho que sale la bola por ahora en pos x que es 288 no pos x pos x esto mejor lo voy a hacer aquí si esto lo voy a hacer aquí vol x ahora otra variable otra variable vol y que es igual a 370 ahora vol x aquí y vol y vamos a probar que nada se haya roto ah vale claro esto ahora va a un load entonces el reset no ejecuta este comando ahora mismo por bueno algo inacabado también así que le voy a poner una puerta al logica or para poder darle manualmente al reset a la escena que me dibuje de nuevo la escena dos maneras cuando cargo si se ejecuta vamos a ver ahora y dibujar la escena y cuando presiono me pone la bola muy bien ya solo queda añadir movimiento bueno voy a centrar la bola un poco más un poco porque luego se va a ir moviendo en diagonal entonces no lo tengo que centrar del todo vale entonces aquí voy a sumar a vol x algo un poquito de distancia vamos a ver vol x le voy a sumar 4 será poco igual 8 vamos a ver más 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 16 es que la plataforma es de 64 así yo creo que va bien con el movimiento rebotar y tal vale entonces ahora después de crear la bola automáticamente después se tiene que activar un bucle que la mueva entonces como podemos bueno esto se puede hacer de muchas formas en scripting pero a mi me gusta utilizar el flip flop teniéndolo así cuando termine de poner la bola se activa y cuando quiero por ejemplo cuando muero lo que sea cuando muero puedo desactivarlo con el reset entonces en el reset le voy a poner una etiqueta se va a llamar stop ok así que si llamo stop pues se activa el reset del flip flop ahora esto debe estar conectado a un loop así que voy a crear un while bucles while aunque se llaman igual son muy diferentes en scripting a otros lenguajes es difícil de explicar bueno lo tengo documentado hay una documentación que explica más o menos como funciona aunque no sé si estoy contento en cómo está explicado esto pero vaya mientras este esté activado do mandará señal y esperará hasta que vuelva por n next y y ahora este ciclo siempre digamos pero cuando while deje de esto se activará el end vale entonces de aquí tengo que actualizar la posición de la bola y sumarle una variable que voy a crear ahora dos variables para el movimiento vamos a ver primero voy a crear dos variables estoy haciendo todo demasiado lineal mira esto lo voy a crear en paralelo por ejemplo así que este lado tarda más en acabar que este entonces no hay problema en hacerlo así así y así esto es voy a llamar mob x y mob y al movimiento de la bola mob x es igual a por ejemplo 8 vale es mucho mob y es igual a 8 claro siendo la bola del tamaño que es pues va a crear un efecto un poco feo pero bueno da igual no pasa nada entonces si yo ahora le doy a espacio clank y se activa el while vamos a desactivarlo con stop voy a crear un botoncito aquí de stop que llame a la etiqueta stop si le doy se para el bucle perfecto entonces vale vamos allá voy a hacer en paralelo también las operaciones aquí porque como esta se tiene que hacer muy rápido son solo dos operaciones pero si las pongo en fila pues tardará el doble así que sumar y sumar y sumar voy a sumar a bol x sumo mod x ya bol i es sumo móvil uy como ok entonces esto suma voy a poner un aportador esta aportador es solo para asegurarme de que no termina una de las operaciones en un ciclo anterior y me descompensa un poco la cosa quiero asegurarme de que han terminado las dos en el mismo ciclo porque bueno scripting no no ejecuta solo una vez cada ciclo cada bloque sino que puede hacer rellamadas a sus hijos a los que están conectados o algunos bloques entonces puede puede que estén en el mismo sitio y no se ejecuten a la vez se ejecute este un ciclo y este el siguiente bueno dicho esto actualizo la posición de la bola ok control v ok y este vuelve aquí perfecto vamos a ver si yo ahora presiono espacio la bola se mueve para abajo muy bien va rapidísimo vale entonces ahora que la bola se mueve solo tengo que hacer que detecte cada cada primitiva la pared de arriba la de izquierda a derecha y mi plataforma y que cuando lo detecte cambie move x y move y esto es muy sencillo de entender y muy sencillo de hacer y con eso tendremos un primitivo pon bueno estoy ordenando esto un poco de stop solo para que visualmente se vea más claro vale voy a parar stop y voy a crear los eventos de colisión esto como funciona pues le tengo que decir dos identificadores de primitiva y cuando colisionen se activa entonces uno va a ser por ejemplo player este va a ser el primero que voy a hacer coma y el otro y el otro es vol cuando player y vol colisionen esto se activa y que voy a hacer pues multiplicar por menos por menos uno esto es un pong muy primitivo aquí las las diagonales van a ser siempre las mismas pero bueno entonces mod i por menos uno vamos a ver si le doy rebota muy bien y pues si queda la sensación de que cambia la diagonal pero no debería no 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 vale pues así con todos los con todos los primitivos o sea uno para cada pared y otro para arriba también sería bueno utilizar un filtro ahí de un solo tick que lo que hace es que cuando llega un una señal continua solo deja pasar el primer tick y así nos aseguraríamos de que no ejecuta dos veces el cambio de dirección pero bueno esto por ejemplo claro si pongo aquí la posición de arriba border u en realidad la acción es la misma es invertir la dirección i así que voy a utilizar una puerta lógica or y esta pasa lo mismo que la acción de chocar con una pared y la de chocar con otra es la misma invertir la dirección así que lo pongo ahí ahora border l con val border r con val ok y aquí tengo mis eventos voy a hacer también aquí la misma pero con x con mob x mob x coma menos uno ok bueno vamos a ver aquí tengo mi pong funcional claro ahora no detecta cuando pierdes y tal pero eso es muy fácil se pone un rectángulo aquí en la zona de abajo y ese rectángulo pues dispararía otro evento que te mataría activaría stop por ejemplo muy sencillo pero vaya como ejercicio así para entender un poco la herramienta yo creo que es suficiente es de sobra próximamente cuando esto esté ya disponible añadiré una versión que será solo para ejecutar para ejecutar estos códigos que no no tendrá todo el interface de edición entonces tú lo abrirás como si fuera un ejecutable cualquiera y tendrás tu pong ejecutable que ocupa cache ocupa cache porque esto es todo texto plano no utilizo nada imagen ni sonido nada y se guarda todo en texto todo esto que vemos aquí se guarda en texto plano voy a guardarlo y bueno ya sabéis que hay una versión disponible una versión previa que no tiene la parte de diseño por lo tanto no se pueden no se pueden hacer gráficos pero se pueden hacer cosas muy interesantes con el sistema operativo así que ahí queda no se puede dejar que se puede dejar o no se puede dejar